Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, mami, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, mami, sabrosito, vamos a bailar. Súbalo, 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 vamos a bailar. Súbalo, 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 súbal Nochecita buena para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba, vamos a, para bailar ¡Aprieta! La noche comenzando y el whisky te alentando De esta música sabrosa que me llama De esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Suscríbete al canal! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar ¡Mueve, dale, mami! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar ¡Mueve, dale, más sabrosito! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!